Hola, ¿cómo están? ¿Nos pueden confirmar si nos están escuchando? ¿Estamos haciendo la prueba de audio? Si nos escriben. Hola, hola Andrushka, ¿nos escuchas? Ok, muy bien. Muy buenas tardes, reciban hoy un cordial saludo de parte de todo el equipo de responsabilidad social de la UNI, liderado por el ingeniero Sergio Cuentas Vargas. Hoy queremos darle un cordial saludo, un abrazo a todos los psicólogos y psicólogas del Perú en su día. Y hablando de días especiales, el 28 de abril celebramos el Día de la Salud y Seguridad Internacional. Y es por eso que en este contexto hoy estamos recibiendo una charla súper importante de la mano de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, de Higiene y Seguridad Industrial de la UNI. Esta asociación fue fundada en 1987 y actualmente parte de las actividades que hacen es difundir la importancia de esta especialidad para la sociedad, para el desarrollo de la industria. Y buscar establecer vínculos académicos, tanto académicos como con la sociedad civil. Así que reciban, chicos, un agradecimiento de parte de todos el equipo de responsabilidad social, agradecerles también el apoyo para esta charla. Y darme la bienvenida a nuestro expositor de hoy, el ingeniero Luis Ramírez, empresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente se encuentra realizando su MBA en la Universidad del Pacífico y es líder del área de Energy, Healthy y Healthy de Kimberly Clark, Santa Clara. Bueno, lo dejo a él para que se presente y para que hoy nos hable de este tema que es tan importante, que es la importancia de la higiene y la seguridad para la sociedad, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Hola Luis, mucho gusto, un gusto en conocerte. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por su participación. Y como comentabas, bueno, vamos a hablar hoy día un poco sobre la importancia de la higiene y seguridad industrial para toda la sociedad en realidad y principalmente en estos casos, ¿no? En este contexto un poco, este complicado en el cual nos encontramos actualmente. Y obviamente para el desarrollo normal de una sociedad, de un grupo de trabajadores que al final, pues bueno, si no hay trabajadores, no hay personas que impulsan el desarrollo de un país, pues no hay mejoras y por ende pues también afectaría a toda una sociedad, a un país, ¿no? Perfecto. Es muy cierto, la dinámica, Luis va a exponer el tema y ustedes, los que nos están viendo, pueden ir comentando si surge alguna duda. Al final, cuando Luis termine de exponer, vamos a leer las preguntas o cualquier consulta, o cualquier aporte que quieran dar. Sé que están conectados los chicos también de la Asociación de Ingeniería, de Higiene y Seguridad Industrial de la Uni, así que chicos también, siéntanse libres de aportar algún tipo de comentario. Y bueno, Luis, es todo tuyo, te dejo en el set. Perfecto. Bueno, comenzamos. Les voy a compartir mi pantalla, la presentación. Igual quisiera que me vayan comentando si es que la pueden ver normal, con normalidad. Sara, ¿se puede ver todo normal? Se ve todo. Perfecto. Bueno, así como mencionábamos hace un momento, pues bueno, vamos a hablar sobre la importancia de la higiene y seguridad industrial en todo este contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Y por qué es importante, pues bueno, la seguridad y salud en el trabajo, la higiene y seguridad industrial en el trabajo, pues en realidad es importante por todas estas personas que están trabajando, que están empujando al país, que dan su mano de obra para poder seguir desarrollándonos y para poder seguir creciendo, ¿no? Es para absolutamente en realidad todas las profesiones que existen en cualquier contexto, ¿no? Por ejemplo, para un policía, para un obrero, para un albañil, para un ingeniero, para un técnico, para un mecánico, para todos, ¿no? Y al final estas personas son integrantes de una familia y por lo cual, pues obviamente, si es que una de estas personas sufrir algún tipo de lesión o algún tipo de afectación a su integridad, pues complicaría a una familia en realidad, ¿no? ¿Por qué es que existe seguridad y salud en el trabajo? Es para cuidar a estas familias, ¿no? Para cuidar el principal motor de producción que tiene el país, que son toda la gente, toda la población y toda esa población activa, ¿no? Esa población que está trabajando, ¿no? Que puede ser tu tío, tu papá, tu hermano, uno mismo y demás, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que exista la seguridad y salud en el trabajo para velar por la integridad de estos trabajadores, para velar de que tal cual como han llegado a un trabajo, así íntegro, con todas sus funciones, sin ningún tipo de lesión, pues puedan ejecutar sus actividades y regresar a su hogar de la misma manera, para que puedan compartir con su familia de una manera adecuada y para que, pues, puedan seguir cumpliendo todos esos objetivos y esas metas que han querido tener, ¿no? Eso es el deber ser, por así decirlo, de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿y por qué también es muy necesario tener un foco siempre en las empresas o en la sociedad o mismo en el conocimiento general que debe tener una persona para desenvolverse en cualquier situación? Pues, obviamente, porque queremos, la higiene y seguridad industrial busca prevenir accidentes de trabajo y prevenir enfermedades de trabajo. Nosotros vemos todos los días ciertos accidentes que suceden, ¿no? Desde accidentes en un hogar, accidentes como, por ejemplo, este último también que sucedió de la fuga de gas en Vía María del Triunfo, este, también que, Vía Salvador, perdón, también, este, diferentes tipos de accidentes en obras de construcción. Justo el video que ahora les voy a mostrar habla un poquito sobre eso, ¿no? Son situaciones bastante críticas que la seguridad y salud del trabajo busca evitar que sucedan, ¿no? Les pongo unos minutos del video, ¿no? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, hay que cortar, la ruta está mal, ¿no? Se mueve, que se mueva, se mueve, tranquila, tranquila, tranquila. Se mueve, capo, amén, ¿no? En medio del mar ha dado un paso para adelante. Son imágenes exclusivas del obrero que quedó acabado en un muro de construcción en barrios altos. Despertó hace unas horas, pero todavía ignora que le amputaron su pie izquierdo y pierna derecha. Hoy, en Prensa Libre, la lucha de Luis Alberto Carrera por aferrarse a la vida y el sufrimiento de sus padres. En medio de toda esta desgracia que ha tenido en mí, por la familia, estamos optimistas de que es la salida de la anticomolección. Bueno, eso es un extracto de una noticia hasta a veces un tanto común, ¿no? Si nos vamos un poco a estadísticas de estos últimos dos y primeros meses del año 2020, de enero y febrero, en la estadística del Ministerio de Trabajo, tenemos más de 6.000 accidentes de trabajo en todo el país. Este video que les hacía ver, pues, era un trabajador, un trabajador, un obrero de construcción que, pues, bueno, por algunas condiciones inadecuadas de seguridad, pues, tuvo un accidente y producto de ese accidente, las consecuencias que le llevaron para él fue, pues, perder sus dos piernas, ¿no? Y yo les pregunto, les pongo una pregunta, ¿no? Cada uno se podría contestar internamente, ¿no? Una persona, por ejemplo, sin dos piernas, con un problema visual de repente, pérdida de la visión completa de uno, de los dos ojos, sin una mano, o con problemas de quemadura o diferentes problemas osteomusculares que pueda llegar a tener, ¿tendrá la misma posibilidad de encontrar un puesto de trabajo? ¿Tendrá la misma posibilidad de lograr obtener todas las metas que quiere? Pues, obviamente, definitivamente que no, ¿no? Va a ser muy complicado, va a ser bastante difícil que pueda reinsertarse rápidamente a una actividad laboral y con lo cual, pues, muy posiblemente trunque el avance de su familia. Bien, como saben, en el país, más del 70% pues, tiene un trabajo un tanto informal, ¿no? Con lo cual, pues, obviamente no utilizan los implementos adecuados, no tienen todo lo que tiene que ver con seguros adecuados como el SCTR, en el caso que sea necesario, seguros de salud y demás, y por lo cual, pues, prácticamente un accidente se convierte en una desgracia, ¿no? Una desgracia no solamente para la persona que lo sufre, sino también por la familia, ¿no? Entonces, como les comentaba en la primera lámina, el porqué es de que existe la higiene y seguridad industrial es, pues, bueno, por ellos, ¿no? Por esa persona, por ese trabajador, por todos los que están laborando en el país, ¿no? Esas personas, pues, bueno, que están en diferentes tipos de actividades económicas, pueden ser tanto administrativas, este, tanto, este, en minería, en industria, normal, en diferente tipo de actividad económica, ¿no? Y también, obviamente, los trabajadores, este, del hogar, ¿no? Algunos de nosotros pensarán que, de repente, pues, bueno, ¿no? Oye, sí, puedo hablar de higiene y seguridad industrial, no sé, en una minera, en una petrolera, en situaciones donde pueden haber riesgos críticos, pero también tenemos riesgos críticos para el personal, por ejemplo, que labora en los domicilios, ¿no? Tenemos riesgos críticos, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? En las cocinas encontramos los balones de gas y muchas veces no tenemos una manipulación adecuada de esos balones de gas, ¿no? Y con lo cual, pues, a lo largo del tiempo, si es que no se tiene un mantenimiento correcto, no se hace un cuidado de las válvulas o se verifican que estas válvulas, por ejemplo, que unen la manguera con la cocina estén en buen estado, pues, puede traer algún tipo de accidente y esos accidentes, pues, también hemos visto varios en las noticias, ¿no? Hace poco, si no me equivoco, inicios de año, hubo un accidente bastante terrible, ¿no? De un menor de edad, este, falleció por la explosión de un balón de gas. Ahí también está incluido la seguridad y salud del trabajo, ¿no? La seguridad y salud del trabajo debe estar tanto desde la etapa de formación de una persona, dígase desde inicial, primaria, secundaria, se debe de hablar de temas principales de seguridad y salud del trabajo, para que esto se vuelva una cultura, ¿no? Y de esa manera que nosotros, de esa manera que ayude a que, por ejemplo, cuando uno va a una industria, ya encontraría un trabajador pre-concientizado, ¿no? Ya con todas estas etapas de entrenamiento, por así decirlo, de conocimiento obtenido en la etapa inicial, en la etapa de primaria, en la etapa de secundaria, de conceptos básicos de seguridad y salud del trabajo, pues obviamente va a ser mucho más sencillo que cuide su integridad o que tenga la visión o el criterio del riesgo al cual se está exponiendo en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ahora, también pues eso nos puede ayudar a ser mucho más precavidos en el día a día, ¿no? Bueno, nosotros podemos utilizar un medio de transporte, sea tu vehículo propio, sea algún tipo de vehículo público, y también hay riesgo, ¿no? Hay controles también determinados, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad, o controles ya de ingeniería definidos por normas técnicas, como pueden ser las inspecciones técnicas de los vehículos, que ya vehículos con un tiempo de año, con un tiempo de año de vida determinado ya no puedan circular, y demás, ¿no? Entonces, dentro de todo el aspecto que va a la seguridad, salud del trabajo, es importante para nuestra vida, en realidad. Tanto cuando estamos en nuestra casa, tanto cuando estamos yendo de nuestra casa a nuestros trabajos, tanto cuando estamos yendo de nuestra casa al centro de estudio, tanto en nuestro salón de clases, en nuestros laboratorios, en el trabajo mismo, y bueno, en realidad en toda la vida, ¿no? Y como les hacía ver en el video anterior, para un poco dar forma a estas tres láminas que les he presentado y sacar un resumen, entonces, tenemos de que está presente la seguridad, salud del trabajo en toda nuestra vida. En toda nuestra vida, y esto de acá, si es que podríamos nosotros tener algún tipo de accidente, no afectaría no solamente a uno mismo, ¿no? Sino afectaría a toda una familia, con lo cual afectaría obviamente a la sociedad o al desarrollo, este tanto económico, al desarrollo que pensaba la persona tener para su familia o el futuro de su familia. Y bueno, la higiene y seguridad industrial o la higiene y seguridad en el trabajo se podría dividir en dos partes, ¿no? La gestión de seguridad del trabajador que viene a buscar la prevención de los accidentes, ¿eso qué quiere decir? Evitar de que suceda algún tipo de daño, lesión corporal, lesión hacia el cuerpo de la persona, sea tanto por algún tipo de caída, resbalón, contacto con o golpeado por algún tipo de pieza metálica y demás, contacto con energía eléctrica, contacto con piezas en movimiento, ¿cuántos, por ejemplo, viendo, no sé, normal actividades de carpintería, ¿cuántos no hemos visto que hay esas famosas sierras circulares ahí que están totalmente expuestas, hay muchas personas que han sufrido accidentes bastante graves, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto cuando estamos caminando por ahí de repente en un pequeño taller de soldadura y los señores están soldando expuestos a chispas de alta temperatura, radiación y demás, sin ningún tipo de protección? O también, ¿cuántos no hemos visto en una oficina o en un banco o en un municipio a personal administrativo prácticamente doblado completamente encima de su escritorio, ¿no? Y, pues bueno, como verán, encontramos condiciones de seguridad o condiciones para gestionar y hacer más adecuado el trabajo en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de contexto o entorno en el cual nos encontremos, ¿no? Esa es una de las partes que busca controlar, por así decirlo, gestionar la higiene y seguridad industrial, ¿no? La gestión de la seguridad del trabajador. La segunda parte que busca es la gestión de la salud en el trabajo. La salud en el trabajo se podría dividir, por así decirlo, de repente en la parte de higiene industrial y en la parte de ergonomía, ¿no? En la parte de higiene, ¿a qué me refiero? No es la higiene que normalmente la escuchamos, ¿no? Como limpieza de manos, limpieza de superficie, que debe estar limpio tal o cual sitio. Tiene un poco de relación, pero no específicamente, ¿no? La higiene industrial, la higiene en el trabajo va dirigida a evitar o cualquier tipo de contacto con algún tipo de producto químico, ¿no? Por ejemplo, producto químico, cualquier tipo de agente físico, dígase el ruido, dígase un tipo de vibración, radiación. Un ejemplo cotidiano en el día a día de una exposición a un agente físico es cuando salimos a la calle y no utilizamos protector solar, ¿no? También ese es otro ejemplo más del día a día en el cual nosotros tenemos presente de que si tuviéramos mejor cultura de seguridad sobre el trabajo o de higiene industrial, pues obviamente tendríamos herramientas para poder protegernos de una mejor manera, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado de estos bloqueadores que nos dicen no, sí, comprete un bloqueador que tenga un factor de protección solar de 100? Otro no, uno de 80, de 90, de X cosas, ¿no? Pero, este, pues bueno, haciendo, teniendo un poco más de conocimiento técnico al respecto hasta podríamos determinar en base al tiempo que estamos expuestos que un factor de protección solar de 50 basta y sobra, ¿no? Siguiendo obviamente las recomendaciones de las instituciones adecuadas como pueda ser el OMS o el Minsac en el país que nos dicen que cada dos horas como máximo deberías hacer cambio este bloqueador. Entonces es algo como un ejemplo en el día a día que les doy en lo que tiene que ver con gestión de la salud en el trabajo. Obviamente en la labor industrial o en la labor minera o petrolera esto de acá es mucho más grande, el riesgo es obviamente mucho más, este, más también significativo, ¿no? Por ejemplo, la exposición a ruido, ¿no? La exposición a ruido la puedes tener cuando estás en, no sé, en un bypass debajo de un túnel o algo esperando la combi, un ruido bastante, bastante alto. Lo puedes tener también cuando estás en pleno tráfico manejando y, bueno, hay un montón de otras personas que están que tocan el claxon, pues también tienes exposición a ruido. Igual también en la industria, debido al ruido que generan las máquinas, puedes estar expuesto a ese tipo de agente físico que con lo largo del tiempo te puede generar algún tipo de enfermedad ocupacional. Entonces, la gestión de seguridad sobre el trabajo, como les comentaba, busca evitar que la persona tenga un accidente de trabajo, o sea, que su integridad se vea afectada. Y la gestión de la salud en el trabajo busca evitar que suceda algún tipo de enfermedad ocupacional. La diferencia entre la seguridad y la salud en el trabajo es que la seguridad, el tipo de lesión es inmediato, ¿no? Es prácticamente inmediato. En cambio, cuando vas a la parte de gestión de salud en el trabajo, es una exposición ya más prolongada, ¿no? Son consecuencias que generalmente se ven efectos nocivos a lo largo del tiempo, ¿no? A menos de que sea, obviamente, pues, algo muy crítico, o por ejemplo, con un producto químico, una exposición a una concentración de un producto químico muy alta. Sí, acá igual les ponía una lámina donde estaba el resumen de todo lo que les había estado comentando. Como les mencionaba, el accidente de trabajo, bueno, la seguridad busca prevenir los accidentes de trabajo, la higiene industrial busca prevenir las enfermedades ocupacionales o profesionales, y la ergonomía busca evitar, este, perdón, este, busca controlar el disconforto. Todo esto bajo un ambiente y entorno físico, ¿no? Y obviamente bajo ese ambiente y entorno físico existen nosotros, las personas, ¿no? Sea varón, mujer, y cada uno de ellos tiene condiciones físicas, ¿no? Las cuales tienen que ser también revisadas por parte de medicina del trabajo, ¿no? Y las condiciones psíquicas también, dentro de la seguridad de salud del trabajo, higiene y seguridad en el trabajo, también se ve la parte psicológica, la parte psicosocial. Es muy importante que las personas, obviamente, por ejemplo, en este contexto, tengan un grado de tranquilidad o de disminución de incertidumbre en sus trabajos, ¿no? Porque imaginémonos una persona que está muy preocupada, muy angustiada, con mucha incertidumbre en su trabajo debido a todo este contexto en el cual vivimos y, pues, hay muchas empresas que están, este, perdiendo mucho dinero, hay muchas empresas que están totalmente detenidas o hay empresas que están laborando, pero la capacidad de producción no es como en una situación normal y eso conlleva que haya disminución de puestos de trabajo. Pues, imaginémonos todo ese, por así decirlo, caldo de cultivo que tienen en la cabeza, en el pensamiento, que puede hacer que esté muy distraído, ¿no? Y debido a esa distracción, se exponga a un riesgo que le genere algún tipo de accidente de trabajo. Por eso es de que se debe evaluar todos estos factores para dar, este, una condición adecuada de trabajo a las personas. Obviamente, todos estos conceptos que les comentaba, tanto de la seguridad, de la higiene, de la ergonomía, de la verificación de los efectos psicológicos, de la medicina en el trabajo, todos estos están englobados dentro de la seguridad y salud del trabajo. Pero es muy importante también que todas estas cosas sean cognéticas. La seguridad y salud del trabajo, los profesionales de seguridad y salud del trabajo tienen en sus manos lo más valioso, que es la vida, la integridad de las personas, ¿no? La razón de ser de todo profesional de seguridad y salud del trabajo es cuidar a estas personas, ¿no? Para que, pues, como les comentaba, tal cual como llegaron de su casa, puedan regresar a su casa para que continúen haciendo su actividad normal y continúen obteniendo sus metas y sus objetivos. Y también, a nivel macro, sigan ayudando a que la economía en el país crezca, ¿no? Pero existen situaciones en las cuales hay que tener siempre muy claro la ética, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? En base al conocimiento técnico, en base al entorno y en base a las decisiones, ¿no? La ética tiene que primar mucho en todas las decisiones, porque, pues, obviamente, si no, no dejaríamos de ser un tanto humanos, por así decirlo, ¿no? Porque, pues, bueno, tenemos que tomar decisiones viables, tener decisiones adecuadas, considerando todo este contexto de cosas que pueden existir, como la lealtad, la justicia, el compromiso, el respeto, la inclusión, la vocación del servicio. Ser un profesional de seguridad sobre el trabajo tiene que tener mucha vocación de servicio, ¿no? E integridad totalmente para poder comunicar una situación de riesgo, obviamente, de la mejor manera, sin generar alarmas, sino tratando de dar soluciones puntuales para que la persona también no se vea abrumada por las situaciones en las cuales se esté pasando, ¿no? Esto, obviamente, es muy, muy importante, por ejemplo, en estos contextos críticos, ¿no? Es muy necesario de que la información se maneje con ética, tanto, por ejemplo, no sé, una persona que tiene algún problema de salud X, existe ya normas que cuidan la identidad de esta persona y hay que manejar esa información muy adecuadamente, no se puede estar hablando sobre eso para todos lados, se tiene que manejar muy cerrada la información, obviamente, con las personas relacionadas al tema y que pueden, y que, bueno, dentro de sus funciones están cubrir estas necesidades, ¿no? Y, obviamente, también comunicar, ¿no? Comunicar de una manera ética, comunicar toda la información que sea necesaria de conocimiento y buscar la manera más adecuada de dar el mensaje, ¿no? Pero un mensaje, obviamente, correcto, un mensaje, este, verdadero, ¿no? Nosotros, en el país, este, tuvimos un gran cambio, un gran cambio en todo este contexto de seguridad, salud y trabajo desde el año dos mil once, cuando salió la ley de seguridad, salud y trabajo, la veintinueve siete ocho tres. Esta ley, obviamente, trajo muchas, muchas, muchos cambios significativos, más que nada por el peso, también, de tener una ley, ¿no? Antes teníamos reglamentos, teníamos decretos supremos, pero ya con una ley, pues, obviamente, el peso legislativo también era más fuerte, ¿no? Igual, ya con las, con el reglamento de seguridad sobre el trabajo, la cero 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 cincos, el decreto cero, decreto supremo cero 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 cincos, el dos mil doce, este, pues, se da más forma a todo este marco normativo que año a año fue creciendo, fue aumentando la cantidad de normas, tanto normas legales como normas técnicas relacionadas al tema, ¿no? Ahora, esta es como una de nuestras principales herramientas, ¿no? Obviamente, acá puse la ley principal, pero sabemos que existen actualizaciones hasta la fecha, es más, el año pasado, este, ha habido actualizaciones al reglamento de seguridad sobre el trabajo por todos estos casos que seguramente ustedes han visto en las noticias, este accidente que sucedió, por ejemplo, en una empresa muy conocida de fast food, y hubieron cambios significativos, ¿no? Uno de estos que, pues, bueno, que fue bastante bueno es el tema de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, ¿no? Condiciones básicas que deben de evaluarse, condiciones básicas que se deben de verificar, ¿no? Que algunas empresas o algunos profesionales de seguridad ya lo llevaban de manera, este, proactiva, por así decirlo, pero, este, ya ahora con una, con una norma, con una base legal es mucho más exigible, mucho más empoderable también, ¿no? Entonces, existe esta, esta ley, bueno, los profesionales de seguridad sobre el trabajo, los profesionales de higiene y seguridad en el trabajo, bueno, utilizan diferentes tipos de metodologías para poder llegar a aplicarlo, para poder traducir toda esta información que está acá en la realidad de las empresas para obtener el único, el principal beneficio, ¿no? De que los trabajadores estén bien y obviamente si están bien pueden continuar su vida con normalidad, pueden regresar con su familia y pueden seguir cumpliendo sus metas y objetivos. Obviamente, también eso dentro de un contexto de equilibrio, ¿no? Del equilibrio ¿a qué me refiero? De que también es importante evaluar las necesidades de la empresa, ¿no? De que es importante verificar de que todo esto de que todo esto de acá esté muy concordado, ¿no? Entre las dos partes. Por eso, por ejemplo, existe, como seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, existe el Comité de Seguridad sobre el Trabajo que tiene que ser paritario, ¿no? Que tiene que tener un grupo de profesionales, perdón, un grupo del empleador y un grupo de los trabajadores, ¿no? Para que todos tengan la misma información y para que obviamente tengan el mismo peso de decisión, ¿no? Todo esto de acá, el profesional de seguridad sobre el trabajo lo tiene que materializar en la gestión diaria y en la gestión general del sistema de la empresa, ¿no? Del contexto. Acá ponía algunos ejemplos que eran, pues bueno, diferentes tipos de herramientas que generalmente se utilizan, ¿no? Obviamente hay muchas más, solamente había colocado estas de manera de ejemplo, ¿no? Y tal cual como les mencionaba en las láminas iniciales cuando hablábamos del trabajador, hablábamos de en qué momento está presente la seguridad sobre el trabajo y un poco les comentaba de que pues está en realidad en todo nuestro día a día, está en toda nuestra vida prácticamente. Acá les ponía algunos ejemplos en los cuales un profesional de seguridad sobre el trabajo es importante que esté presente, ¿no? ¿Por qué? Porque con un ojo más crítico, con un ojo más profesional puede tener conceptos y criterios para poder hacer una evaluación correcta del riesgo, una evaluación completa con el conocimiento previo que ha obtenido. Ahora, es muy importante también mencionar que es necesario tener una formación adecuada, ¿no? muchas veces lamentablemente cuando existen este tipo de normas donde ponen requisitos legales, requisitos necesarios de cumplir una cantidad de horas de entrenamiento, de cumplir una cantidad de tiempo en X cosas, un tipo de entrenamiento en específico, pues, como algunas veces se dice, ¿no? le echa la trampa, ¿no? Existen una cantidad significativa de empresas que dictan entrenamientos, yo ahí lo que les pediría, debido más que nada a que, ya que depende mucho de esos conocimientos, la integridad de las personas, de que todos los profesionales de seguridad sobre el trabajo verifiquen que las condiciones que les ponen esos entrenamientos, el material, el contexto, los profesionales que dictan estos entrenamientos sean los más competentes y los más adecuados para poder entregarles esta información. Porque, como les decía, se ponía un poquito en riesgo que con una información inadecuada podamos hacer una evaluación también inadecuada y podamos exponer a un riesgo a diferentes personas en la ejecución de sus trabajos. También es importante tener en cuenta de que tener una especialización en seguridad sobre el trabajo es necesario llevarla como tal. Por ejemplo, en la uni que tiene la carrera de ingeniería de higiene y seguridad industrial que tiene más de 40 años ya de fundada, pues obviamente existe toda una estructura, una base para que el profesional al final salga con todos los criterios necesarios para poder hacer una evaluación más correcta, más completa y obviamente mucho más técnica. todos los conocimientos llevados como por ejemplo para hacer solamente referencia desde los conceptos básicos de química se materializan luego de cosas aplicativas en agentes químicos que es la evaluación de los riesgos químicos en el entorno de trabajo, por ejemplo algún tipo de producto químico que se esté utilizando en el proceso productivo, algún tipo de producto químico que se esté utilizando para la desinfección, para la sanitización, para la nebulización de alguna zona el profesional de seguridad tiene que tener los conocimientos para evaluar qué tipo de producto químico es de la mano con algunas herramientas como las hojas MSDS y demás para poder determinar cuál es su factor necesario a controlar o qué cosas yo debo controlar qué tipo de producto químico tengo y qué medidas de control tengo que adoptar a la persona. Entonces eso por ejemplo se abarca mucho en agentes químicos con la base obviamente previa de la química normal universitaria y también se puede llegar hasta un poco más allá con temas ya de toxicología ya internamente qué es lo que hace este producto químico en las personas lo cual muchas veces no se obtiene ese conocimiento cuando se llevan cursos puntuales de evaluación de riesgo evaluación de riesgo de una manera bastante general más que nada dirigida a gestión muchas veces por eso si hay personas que quieren este laborar en esta noble profesión por así decirlo por así llamarlo es muy importante que las especializaciones que tengan sean con una base y un sustento bastante sólido porque pues si no luego ya para llegar a una mejor solución a soluciones las que los profesionales de ingeniería hablamos a controles de ingeniería y a materializar soluciones prácticas soluciones este que puedan llegar a tener una mayor minimización del riesgo pues es necesario tener un entrenamiento completo un entrenamiento con una base sólida la profesión la universidad nacional de ingeniería tiene esta carrera como les comentaba hace más de 40 años y pues muchos profesionales muy buenos profesionales en todo el mercado también hay muy buenos profesionales de otras carreras que obviamente de igual forma les ha tomado varios años en tener todo este tipo de entrenamientos adicionales para que puedan tener los conocimientos y desarrollarlo muy bien como lo hacen ¿sí? entonces y un profesional de seguridad de salud de trabajo como les decía tenía que tener estas bases muy sólidas porque luego ya cuando se vaya a evaluar más a detalle una condición una situación de riesgo pues va a necesitar de herramientas mucho más técnicas ¿no? la parte de ingeniería de seguridad de salud del trabajo de ingeniería de higiene y seguridad industrial va a esa parte ¿no? de ingeniería que muchas veces se toma o no se toma mucho muchas veces cuando te dicen ah este sí el área de H el área de seguridad el área de de Soma muchas veces conocida dice ah es la parte documentaria es la gestión es la hiper es este el procedimiento es el PEDS es el ATS bueno generalmente o es el permiso ¿no? muchas veces engloba o se considera que eso nada más es la ingeniería de higiene y seguridad industrial pero no la ingeniería su propio nombre dice va a la parte de ingeniería en láminas subsiguientes les voy a hacer ver algunos ejemplos de la parte de ingeniería y aplicativa en higiene y seguridad industrial y para eso nosotros pues utilizamos diferentes tipos de normas de diferentes tipos de instituciones muy reconocidas a nivel mundial una que es bastante conocida en todo lo que tiene que ver con lucha de protección contra incendios el NFPA nosotros como país tenemos el reglamento nacional de edificaciones donde citan a estas normas normas NFPA NFPA 13 por ejemplo NFPA 10 y demás NFPA que son necesarias conocerlas interpretarlas y entenderlas ¿no? ¿para qué entenderlas? pues obviamente para poder hacer una correcta verificación y con especializaciones adicionales como diplomados en NFPA complementados con práctica y experiencia pues se puede llegar a hacer un diseño e ingeniería de sistemas de protección contra incendio ahora NFPA también abarca otros aspectos como polvo combustible atmósferas explosivas y demás ¿no? y demás cosas que hay ¿no? igual como la IEC las ISO las normas ISO muchas veces solamente se abarca las ISO la 45.000 la 14.000 la 9.000 pero hay otras ISO que los profesionales de seguridad sobre el trabajo utilizan como por ejemplo las ISO de ergonomía la 11.22.8 utilizamos otras ISO relacionadas a higiene ocupacional para evaluar cuál es la exposición a un riesgo disergonómico cuál es la exposición a bajas o altas temperaturas cómo es que se debería diseñar una ropa con aislamiento térmico adecuado para que la persona no sé a 5.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar con un frío terrible pueda tener una temperatura corporal interna adecuada y pues no podamos tener casos críticos de disminución de temperatura o lo contrario ¿no? también cuando existe una exposición muy crítica a temperaturas altas también qué controles de ingeniería se podrían determinar en base al gasto metabólico que pueda llegar a tener por las actividades que ejecutan ANSI ANSI muy conocido en equipos de protección personal muchas empresas lo hablan en sus entrenamientos y demás una corto por ejemplo el tema de protección visual la Z87.1 es necesaria necesariamente conocerlas cuando se utiliza tal norma cuando se utiliza el plus cuando hay una interacción de mayor proyección o diferentes direcciones y bueno esos son algunos ejemplos bueno no quisiera pasar esta lámina sin dejar de mencionar a Nayosh Nayosh muchos temas de seguridad sobre el trabajo relacionados acá en el país es más en normas técnicas como por ejemplo la resolución ministerial la 375 de ergonomía que salió en el año 2008 habla sobre Nayosh en muchas partes de evaluación de agentes este por ejemplo físicos también habla como una metodología para evaluación de riesgo disergonómico ASTM de pruebas de materiales y demás entonces por eso es importante por eso es necesario tener una base sólida de conocimientos en diferentes aspectos de la ciencia de la ingeniería para que se pueda llegar a materializar en un conocimiento claro conceptualmente hablando y claro en la ejecución para poder llegar a soluciones prácticas no solamente para la industria sino también para cualquier tipo de situación para cualquier tipo de momento en la vida cotidiana de una persona esto por ejemplo es un video que quería mostrarles es sobre un diseño de un sistema contra incendio muchos de ustedes seguramente habrán visto o habrán escuchado estos famosos este famoso incendio que hubo hace un par de años en un local de un cine muy conocido y pues bueno a partir de esa fecha también hubo hubieron diferentes modificaciones que ayudaron mucho a mejorar el control de las condiciones de seguridad en edificaciones que es verificado por las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones entonces muchas de esas cosas que solicitan tienen relación directa con la parte de seguridad estructural que tiene que ver con los sistemas contra incendios como les comento una parte de esas porque abarcan muchas cosas unirse este es un ejemplo de un diseño en 3D de un sistema contra incendio que obviamente un profesional de seguridad sobre el trabajo con las bases sólidas con los conceptos claros puede llegar a determinar en su profesión o también llegar a hacer una evaluación mucho más técnica y completa de algo tan básico como lo que es el equipo de protección personal no quería volverme muy técnico por así decirlo hablar de jerarquía de controles y demás pero en resumen el equipo de protección personal es la última cosa que nosotros deberíamos de considerar como medida de control debemos de siempre pensar en eliminar el riesgo en ver una manera de cambiarlo de sustituirlo de pensar en controles de ingeniería y también ver temas administrativos procedimiento y demás y lo último lo último ya es equipos de protección personal pero también acá un profesional de higiene y seguridad industrial puede hacer una evaluación mucho más completa una evaluación ya más técnica para que pueda seleccionar los equipos adecuados que detengan al final una caída de una persona yo les pregunto igual para que cada uno de ustedes se conteste qué lesiones podría llegar a tener una persona si llega a caerse de altura y pues llega al piso llega a darle al piso pues obviamente lesiones muy significativas hasta la muerte por eso es un trabajo de riesgo las consideraciones son muy críticas las consecuencias perdón son muy críticas y a veces qué pasa es de que bueno le dan un arnés de distintamente la marca le dan un arnés una línea de anclaje que es inadecuada y que al final con toda la cómo funciona el arnés con todo el estiramiento que pueda llegar a tener igual de nada sirve porque se estira cinco metros y el señor estaba haciendo un trabajo a tres metros igual llega al piso entonces muchas veces en el día a día a veces ustedes pueden ver personas que están colocando avisos publicitarios que de repente en la misma municipalidad están reparando los semáforos y demás y están ahí utilizando equipos inadecuados bueno ahí es donde está donde podríamos dar mayor soporte también una parte un poco abandonada también es un tanto la seguridad sobre el trabajo en el estado pero bueno esto es un ejemplo de un equipo de un equipo que evita obviamente que la persona llegue al piso detiene la caída y pues bueno obviamente disminuye la probabilidad de una lesión mayor bueno eso es solamente como un ejemplo y acá está una norma relacionada que es la Z359 todas las familias de la Z359 la .1 la .14 y demás y acá otro control que también es llevado por los profesionales de higiene y seguridad industrial que es todo lo que tiene que ver con explosión por polvo sistemas de supresión de polvo que pues bueno si llegara a suceder una chispa por ejemplo dentro de un silo dentro de estos lugares donde almacenan harina maíz que ustedes mismos saben cuando ahí sacudes se genera una nube ahí de polvo de suspensión que es con una mínima chispa eso genera una deflagración y eso pues trae consecuencias muy graves para las personas que puedan estar ahí y para la integridad del lugar también un profesional o la importancia de la higiene y seguridad industrial en el contexto de las sociedades para darle continuidad a los negocios imagínense si no existiera todas estas medidas de control por lo cual pues todas las empresas estarían muy expuestas y a cada rato podríamos tener un incendio una explosión una fuga de un producto químico y demás que también harían que las empresas tengan pérdidas significativas en sus inversiones y con lo cual pues haya despido de personas cierre de empresas y demás y pues con lo cual podría llevar a una disminución de ingresos a toda esa población directamente relacionada y obviamente también a todo el país por medio del producto interno y bueno esto de acá es un control de explosión por polvo detecta una chispa inmediatamente está colocado un sistema de supresión por medio de un sistema de expresión directo llega a un sensor el sensor detecta que hay un aumento de temperatura una chispa en este caso es una chispa detecta la chispa y este bueno activa directamente el sistema de supresión que procede a algún tipo de agente limpio o sea agua directamente para poder detener esa chispa eso también se puede llegar a diseñar como les decía con los conocimientos totalmente adecuados y bueno eso es un poco todo el contexto o todo todas las situaciones en las cuales la seguridad sobre el trabajo puede llegar a aportar en diferentes situaciones quise explicar un poco ello para luego ya bajar un poquito a la parte de contexto actual este contexto bastante complicado y obviamente para todo el mundo nuevo y recién se está llegando a conocer mucho más a este a este virus he puesto puntualmente un ejemplo de cómo la seguridad o la higiene y seguridad en el trabajo puede aportar en estos contextos como les había comentado en láminas anteriores nosotros lo que buscamos es que no exista bueno disminuir gestionar los accidentes de trabajo y gestionar también para evitar que sucedan enfermedades ocupacionales entonces en este caso por ejemplo un profesional de higiene y seguridad industrial puede dar el soporte apoyar en la selección técnica adecuada de protección respiratoria algo tan simple como sabemos ahora es obligatorio el uso de los tapabocas o las mascarillas cuando cualquier persona está caminando por la calle pero qué nivel de protección tiene alguno ese detalle lo puede evaluar un ingeniero de higiene y seguridad industrial ¿por qué? porque bueno pues de acuerdo a cómo es el diámetro de la partícula cómo es el funcionamiento cómo sale proyectado y demás se puede determinar cuál es la mejor protección obviamente ante toda situación lo mejor es protegerse con lo que tengas es protegerse por eso también eso va en concordancia mucho con con las normas ya dictaminadas por el MINSA con las normas técnicas peruanas que ha liberado que son para fabricación de mascarillas de tela y demás pero por ejemplo ya cuando hay controles adicionales porque el riesgo es más crítico y demás se pueden determinar controles ya más específicos como el uso de mascarillas quirúrgicas y estas mascarillas quirúrgicas que sean con el cumplimiento de algún tipo de norma técnica sean tipo 2 tipo 2R que tengan algún tipo de protección adecuada o también las famosas en 95 que ahora creo que el 90% 90 y tantos por ciento por no decir el 100% de la población ya los conoce por tanta difusión que ha habido pero bueno también existen diferentes tipos entonces también se podría seleccionar en este caso lo recomendable también dictaminado por el mismo estado desde que esto de acá vaya principalmente para los profesionales de salud porque obviamente ellos tienen un riesgo mayor que nosotros porque están frente a frente con las personas infectadas frente a frente atendiendo estos casos y obviamente su probabilidad de contagio es mucho más alta pero existen diferentes tipos y pues obviamente se puede seleccionar cuál de estos es más adecuado según la exposición que tengan las mascarillas perdón los respiradores en el 95 de libre mantenimiento que son quirúrgicos que son estos de acá los que tienen validación de FDA para riesgos ya mucho más críticos mucho más altos los N95 normales que no son quirúrgicos los KN95 también hay que se pueden explorar y comparar normas técnicas de fabricación de diferentes tipos de países sea China sea Brasil sea Estados Unidos Europa las FFP2 que también se ha estado hablando mucho y demás para poder dar protecciones si no similares iguales y también el uso de estos respiradores pero los que tienen válvula preferiblemente es mejor no utilizarlo porque bueno está bajo ciertas condiciones obviamente pero si es que es una persona a pie es mejor no utilizarlo porque como saben ahora también hay personas hay muchas personas que son asintomáticas tú puedes tener el virus y pues no te enteras ¿no? ¿qué pasa con este respirador? pues cuando tú exhalas no cuando inhalas cuando exhalas es acá en esta zona de color blanco que dice la marca X este se abre una valvulita una pequeña valvulita de exhalación y obviamente hay un pase libre de tu exhalación por lo cual pues bueno ahí existe la probabilidad que existan partículas que que tienen este virus ¿no? pero para inhalación obviamente no todo está cerrado como esas cosas este se podría aportar igual este también se puede aportar en temas mucho más técnicos como ya hacer una evaluación más específica de cuál es el nivel de riesgo y cuál es el tipo de protección en la norma técnica que debería cumplir por determinados sustentos técnicos y condiciones adicionales ¿no? cuando un personal de salud por ejemplo está expuesto ¿no? y ese sería uno de los aportes que puede dar este la higiene y seguridad industrial a este contexto a este entorno en el cual nos encontramos pues de mucha incertidumbre y obviamente el conocimiento técnico de este la gestión de la de la seguridad industrial de la seguridad en general y de la salud en el trabajo pues obviamente te da también los conocimientos para poder estar en cualquier tipo de entorno sea una petrolera sea una minera sea una empresa de industria sea una papelera sea cual sea sea el sector salud y demás te da obviamente los conocimientos técnicos básicos para que puedas determinar medidas de control adecuadas en base a un sustento técnico obviamente ¿no? eso también es muy importante ¿no? la experiencia es muy 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 necesaria ¿sí? pero también es muy necesario que tenga un equilibrio con el sustento técnico ¿no? no puede ser no puede ser ser posible por así decirlo seleccionar algún tipo de equipo de protección personal simplemente por un tema empírico ¿no? por un tema de experiencia sino con un sustento técnico con una guía técnica con una norma técnica de pruebas y de validación de que el equipo de protección personal es el adecuado y que va a funcionar ¿no? porque en este caso por ejemplo en este contexto lo que queremos que funcione ¿no? porque si hay un error en la selección si no funciona pues obviamente ya está contagiado ¿no? así como esta situación pues hay muchas situaciones en la industria en la minería en la pesquería por ejemplo también en la industria pesquera también y pues es necesario por eso este evaluación mucho más a detalle ¿no? así como esto le hiciste ver la lámina de la protección este con la mascarilla también con la protección respiratoria las anteriores son mascarillas si estas son mascarillas y estos de acá son respiradores respiradores de libre mantenimiento y respiradores este es de semi mantenimiento este es respirador de mantenimiento llamado de media cara full pace y respiradores este de libre mantenimiento ¿sí? entonces se puede llegar a dar esas recomendaciones mucho más técnicas para poder apoyar en este contexto con los conocimientos técnicos ¿no? igual este también llegar a determinar medidas de control específicas para situaciones de riesgo muy alto ¿no? como ustedes saben en este en este contexto lo que el riesgo que tenemos es el contacto con ese virus ¿no? que lleguemos a tener contacto ¿y cómo podemos llegar a tener contacto? pues bueno cuando una persona estornuda este hasta también bajo diferentes estudios cuando habla porque pueden salir pequeñas gotículas de saliva que al final con el aire se vuelve bueno aire y líquido se vuelve un aerosol es un aerosol una proyección de aerosol con posiblemente un agente patógeno interno que sería este virus ¿no? entonces para evitar tener ese contacto directo no solamente con las partes las mucosas principales que es la nariz la boca sino también para evitar tener contacto en la vista pues es necesario utilizar una protección facial ¿no? siempre y cuando obviamente tu riesgo de exposición sea muy alto ¿no? como verán este hasta ahí les voy haciendo ver unas dos tipos de medidas de protección simples nada más que requieren solamente este evaluación técnica y conocimiento obviamente de normas técnicas y conocimiento del riesgo haber evaluado el riesgo correctamente para poder determinar estas medidas de control solamente pensando en equipos de protección personal igual otro concepto básico a tener en cuenta muchas veces dicen no pero que utilizan lentes ¿no? pero oye en este caso hay diferentes tipos ¿no? esto es un lente de seguridad estos de acá son llamadas gafas gafas de ventilación directa gafas de ventilación indirecta directa indirecta gafas sin ventilación que deberían de ser utilizados dependiendo de la situación de riesgo y ahí es donde entra la mano fina por así decirlo de la determinación de medidas de control por un profesional de higiene y seguridad industrial de higiene y seguridad en el trabajo ¿sí? y bueno todo esto de acá porque como les comentaba y fue como comencé la charla todo esto por las personas o sea por las familias por los integrantes de esas familias porque si no existe ese integrante de esas familias y es que no sé es en producto de sus actividades sucede un accidente como les con la vida pues obviamente esa familia también se ve afectada obviamente ese contexto también se ve afectado o también una empresa una empresa digamos que no tiene controles de seguridad y salud en el trabajo y llega a haber un incendio y digamos ahí trabajaban 50 personas esa empresa obviamente hasta que se reactive va a tomar un tiempo eso podría decirse que algunas personas pueden quedar sin trabajo y esas 50 personas que se quedan sin trabajo pues engloban a 50 familias que se verían afectado por esa situación crítica y pues bueno esa es la razón es el principal de un profesional de seguridad y salud en el trabajo un profesional de higiene y salud en el trabajo por todos esos trabajadores que el día de día a día que salen de sus casas para pues bueno como dicen llevar el pan a la casa de nuevo pero siempre en cuando regresen tal cual como han salido íntegros y que regresen obviamente para que continúen cumpliendo sus metas para que continúen desarrollando su familia y para que pues bueno también tengan felicidad en conjunto y puedan compartir como una persona normal completa con su familia y obviamente también esto de acá engloba a empresas igual si es que no existieran empresas también no existiría trabajo y no existiría trabajo habrían personas que no tendrían ingresos entonces también es importante tanto velar por los trabajadores velar por su integridad y también el profesional de seguridad de salud y el trabajo con todas esas bases sólidas con todos esos conocimientos sólidos llevados en un tiempo de una carrera profesional y no puntualmente de repente con una cantidad de horas X con todos esos conceptos totalmente claros puede llegar a dar un apoyo un soporte significativo para la continuidad de un negocio para evitar que suceda un incendio para evitar que suceda una explosión y demás así como les había estado haciendo ver en los videos anteriores y bueno eso es toda la información que quería hacerles llegar obviamente estoy totalmente abierto a cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran hacer y nada con respecto a cualquier tema en el cual la seguridad sobre el trabajo podría aportar excelente presentación Luis la verdad que ha sido súper amplia pero súper ilustrativa la función y la importancia que tiene la higiene y seguridad en la sociedad creo que todas las actividades que hacemos los seres humanos todas las actividades humanas pueden ser evaluadas pueden ser evaluadas para ver qué riesgos qué peligros están asociados a estas actividades algo tan simple como que uno cree que no pasa nada en la oficina como tú dices hay de repente la ergonomía cómo estamos sentados o cómo están los equipos situados es súper importante también en los colegios los alumnos por ejemplo cuando llevan mochilas muy pesadas mochilas totalmente colgadas en la espalda o por ejemplo igual el diseño de los de los mobiliarios de un colegio ¿no? Sí me acuerdo en las academias cuando nos estábamos preparando para la universidad esas carpetas largas no sé si tú llegaste a ver que ponen las academias que todo el mundo está sobre un tablero creo que de cuántos habremos salido con dolor de espalda de estar horas sentadas en esas en esas carpetas dime tú ves a nuestra sociedad la cultura peruana como una cultura que valore la prevención porque me parece que ha habido toda una resistencia de parte de nosotros en este contexto de COVID-19 a generar nuevos hábitos tú que más o menos como desde tu visión ¿cómo lo ves? En realidad como comentaba una parte de la de la charla este si nos falta mucho mucho como sociedad en cultura de prevención nos falta bastante y eso tiene que estar reforzado en la educación de toda de toda la vida de una persona como comentaba comenzar en temas básicos a un niño explicarle qué debe hacer cuando sucede un sismo por ejemplo en el colegio ya en la primaria de repente comenzar a explicarle oye qué pasa si tienes un pequeño corte cómo debes de ir inmediatamente echarte agua o te llega algo a la vista qué puedes hacer condiciones básicas que puede el mismo manejar o apoyar a un compañero de lado ya en secundaria de repente comenzar a explicar temas ya un poco más críticos cómo dar soporte en caso de que suceda un incendio ayudar a poder evacuar a las personas cómo hacer una maniobra de Hemlich a alguien si tú estás comiendo estás en un cine estás en un restaurante y ves a alguien que está atorándose cómo podrías apoyar y obviamente en este contexto de COVID pues sí con mucha pena hay muchos sitios en los cuales no han evaluado correctamente el riesgo por así decirlo hablando con palabras técnicas le han perdido un poco el miedo al virus y pues lo cual lo cual puede traer consecuencias graves tanto para su familia como para todo el contexto en el cual podría contagiar sí sí definitivamente nos falta mucho y eso la única manera que se puede mejorar es con la educación y otra otra cosa interesante que mencionaste fue a veces pasan situaciones en las que inmediato hay como un efecto inmediato ¿no? un accidente como el caso de este obrero del video pero ahí estamos muchas veces expuestos a daños que van acumulándose ¿verdad? que por ejemplo no es lo mismo un ruido de una explosión que nos puede dañar el sistema auditivo que están constantemente expuestos a esto ¿no? a los audífonos escuchando música durante 10 años de nuestra vida entonces en ese sentido ¿cuáles son los consejos para que en el día a día identifiquemos esas cosas a las que estamos expuestos y no nos damos cuenta que va a irse acumulando progresivamente un daño ¿no? Sí, bueno de por sí la exposición a ruido es uno de los más grandes por así decir los riesgos de higiene de higiene en el trabajo de higiene en la vida en general en todo lado lo podemos encontrar como les decía ¿no? hasta esperando el bus debajo de un bypass un ruido infernal pero lo que nosotros debemos de hacer es obviamente ¿no? si tienes un ruido muy fuerte a tu alrededor lo único principalmente es ver la manera de cómo salir de ese lugar lo más pronto posible ¿no? no tener ese tipo de exposiciones y en el caso de los celulares el uso de audífonos felizmente bueno existen ya normas técnicas no nacionales sino bueno tanto internacionales como por ejemplo en la Comunidad Europea cuando fabrican un equipo electrónico tiene que tener condiciones básicas de seguridad como por ejemplo temperatura como por ejemplo el tema de ruido ¿no? muchos seguramente habrán visto que cuando subes el volumen y pasas de un límite te dice este bueno a partir de este límite hay que tener algún tipo de protección no se está superando el límite máximo entonces respetar ese límite máximo ahora para exposición al ruido también es muy importante el tiempo de exposición si es que disminuyo mi tiempo de exposición la consideración del año es menor entonces obviamente no se puede dejar de hacer esto porque ahora ahora más aún con el hecho de que pues estamos con con este tema de modalidades virtuales y demás utilizamos el audífono utilizamos los los auriculares y demás con mayor periodicidad de repente en reuniones de trabajo y pues bueno tratar de tener una especie de descanso disminuir el volumen mantenerlo en el límite máximo en el límite máximo seguro y este pues bueno disminuir nuestra exposición sería sería lo más recomendable ya saben todos los que viajan en el chino por vía de habitamiento yo he renegado toda mi vida con los con los las bocinas de estos carros ¿no? son y son un atentado a la salud pública cuando salía de la de la uni iba por ejemplo para el debajo del puente de Caquetá a tomar bus o algo este wow el nivel de ruido era pero infernal y uno se ponía a pensar ahí veías trabajadores que estaban vendiendo caramelos o algo y ellos están ahí todo el día por ejemplo imagínate cuanta cuán afectados estarán sus oídos igual como los policías de tránsito ¿no? muchos de ellos ahora bueno los veo con mascarillas debido a la pandemia pero muchos de ellos están expuestos a todo el material particulado del tráfico que se genera aquí en el tráfico de Lima y todo el tiempo están respirándolo ¿no? solo a pocos los he visto con material con mascarillas ¿no? sí y bueno ese es uno el tema de exposición a material particular en suspensión el smog el hollín pero también otro otro riesgo que están expuestos es por ejemplo la radiación ultravioleta ¿no? todo el personal de policía de tránsito por ejemplo ¿no? esa radiación ultravioleta que están todos los días expuestos a veces pues no sé si tendrán o tendremos la cultura o los entrenamientos necesarios para o también dar las herramientas adecuadas para que puedan tener un bloqueador solar la posibilidad de que se puedan cambiar ese bloqueador solar cada dos horas según recomendaciones de la OMS y demás ¿no? también en los mismos en los mismos locales donde ellos donde ellos trabajan en las comisarías ¿no? ahí también hay un montón de riesgos disergonómicos debido a los a los a los muebles y demás obviamente se pueden hacer medidas de control rápidas como mejorar las posiciones de las sillas mejorar las posiciones o las alturas de los de los monitores ¿sí? diferentes medidas de control rápida y creo que ahí también va un poco la responsabilidad social de un ingeniero de higiene y seguridad industrial o de un profesional de seguridad y salud en el trabajo para con su sociedad ¿no? ahorita estamos abarcando cosas del día a día ¿no? el colegio los policías los municipios ¿sí? los buses el uso de celulares o sea son cosas que las tenemos en nuestro entorno a cada rato ¿no? No y algo súper importante que mencionaste y haciendo también hoy día alusión al día del psicólogo la parte psicosocial ¿no? cómo es importante que el entorno de los trabajadores sobre todo los que están expuestos a actividades de alto riesgo estén tranquilos o sea me ha visto accidentes de operarios que han perdido un dedo por ejemplo por simplemente estar distraídos porque al final o cuánta gente han atropellado porque si bien estaban mirando el semáforo la cabeza estaba en otro lado y cruzaron cuando la luz no les correspondía ¿no? igual lo que hablamos de los policías el nivel de estrés que se genera por estar todo el día con los choferes peleando los gritos los ruidos que también alteran el sistema nervioso entonces es importante que también parte de las labores que ustedes hacen en esta rama de ingeniería es ver la parte psicosocial Sí, exacto la parte psicológica es muy importante hay muchos avances al respecto ahora último más que nada relacionados a evaluaciones de riesgo psicosocial en estos casos pues por ejemplo en una empresa se pueden hacer evaluaciones de clima para ver cómo tienen ellos la claridad de por ejemplo simplemente de que tengan claro qué tienen que hacer eso por ejemplo es muy importante ¿no? porque imagínense la incertidumbre o el problema psicológico que puede generar una persona que venga a un supervisor y le dice haces A de ahí viene otro y le dice haces B y de ahí viene otro y le dice no, mejor haces C entonces el trabajador al final no sabe qué hacer ¿no? no tiene claro cuál es su actividad y sumado con temas personales por ejemplo pues se vuelve todo un araña dentro de la cabeza y pues puede tener problemas al respecto ¿no? o también temas relacionados a aumento de trabajo ¿no? a sobretrabajo o también situaciones muy tensas de trabajo o puede ser situaciones también muy complicadas mentalmente ¿no? o sea demasiado esfuerzo mental en algún tipo de actividad o el hecho de que haya una desorganización de las cosas ¿no? esas cosas se evalúan en una empresa por ejemplo felizmente ahora también es una FIL que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral verifica que las empresas hagan evaluaciones de riesgo psicosocial y pues obviamente de esa manera ayuda a que este aspecto muchas veces olvidado sea manejado ¿no? y te diré que es muy importante porque como tú comentas ¿no? en el día a día vemos personas que están o que estamos con el celular distraído y están caminando y cuántos no hemos visto videos están pasando y ¡pum! los atropellaron o están usando el celular y se caen a un lado ese comportamiento igualito así tal cual lo llevan al trabajo ¿no? y eso ¿cómo se llama cuando una persona por ejemplo puede tener un comportamiento inseguro o un comportamiento subestándar ¿no? dentro de una cuando sucede un accidente se tienen dos causas inmediatas o sea una condición subestándar o un comportamiento subestándar prácticamente la gran mayoría de accidentes tienen que ver con un comportamiento subestándar es más en la misma estadística del Ministerio de Trabajo hay una relación al respecto que se puede evaluar y pues este comportamiento subestándar tiene de por medio algún tipo de idea algún tipo de hasta también temas de idiosincrasia ¿no? a veces por dar un ejemplo nada más no digo que es así en general pero a veces ¿no? cuando ves yo me acuerdo mucho que en un lugar donde trabajé me decían no pero el mecánico ¿por qué tiene que utilizar guantes? el mecánico el buen mecánico tiene que tener las manos sucias las manos tienen que ser con grasa o esto o el otro o por ejemplo a veces cuando a mi alrededor yo soy de Huancayo bueno a mi alrededor en algún momento de repente pude haber encontrado alguien que está soldando y pues está soldando y generando chispa y no utiliza nada ningún tipo de protección vas y le dices no eso es por la pura eso solo lo utilizan algunas personas pero yo por mi idiosincrasia pues creo que no me va a pasar nada o es lo mismo con lo que pasó ahora en el contexto un tema de comportamiento una minimización del riesgo yo salgo a comprar no una persona sino dos tres cuatro o llevo a toda la familia porque no no nos va a pasar nada no pasa nada acá ya igual me voy a contagiar o algo así eso también es muy importante ahora parte también ahora último he visto que hay políticas del estado que están yendo dirigidas a los factores psicológicos porque eso es muy muy importante porque es ya hablar de la persona porque pueden existir no sé diferentes tipos de señalizaciones diferentes tipos de spots públicos en todos lados en civilizaciones y demás pero ¿de quién depende seguir las condiciones que pone por ejemplo el estado ahora? de uno mismo y si uno mismo ya previamente tiene incrustado en la forma de ser de que minimizo los riesgos y no no pasa nada y yo no no a mí no me va a suceder nada pues entonces sea lo que sea que le pongan enfrente va a parecer como si no existiera y va a seguirse exponiendo ese riesgo y eso puede ser tratado obviamente con temas psicológicos tanto en la vida diaria como también con actuación de las áreas de seguridad y salud en el trabajo o las áreas de salud en el trabajo en las empresas perfecto aquí tenemos una pregunta de Jorge Jorge Hernán Flores Bocanegra ¿qué instituciones son válidas para llevar diplomados en salud y seguridad en el trabajo a su criterio? bueno este de por sí depende mucho del profesional que lo va a dictar existen diferentes instituciones y depende mucho también de lo que tú necesitas aprender por ejemplo hay una rama a mí que me que me gusta mucho que es la seguridad la seguridad en máquina lamentablemente a nivel nacional no hay este algunas opciones y pues bueno lo que he hecho es buscado por medio de internet y demás y bueno aprovechar también un viaje que tuve este para para llevar un curso en el exterior para buscar estas opciones ahorita también ya que muchos cursos se están volviendo virtual tratar de buscar estas opciones no necesariamente acá en el país puedes encontrar eso en muchos países de habla hispana como por ejemplo Chile México Colombia existen opciones de entrenamiento en seguridad sobre el trabajo ahora es muy diferente obviamente cuando quieres obtener un grado yo estoy hablando netamente de cursos técnicos por eso es muy importante qué cosa es lo que tengo que valorar entonces para resumir un poco la respuesta primero tienes que saber qué cosa es lo que quieres aprender específicamente focalizarte en eso buscar la experiencia del profesional que va a dictar ese diplomado ese curso buscar comprobar su expertisa y conocimiento y obviamente también temas éticos de por medio para que de esa manera puedas inscribirte en ese curso y tengas toda la información adecuada obviamente también es importante tener en cuenta que un curso no exime todo un tipo de entrenamiento que una persona tiene que llevar en seguridad sobre el trabajo llevar un curso de dos o tres horas en algo no te hace especialista de ese tema sino ya el tiempo experiencia toda la base de conocimientos la formación y demás eso sería en resumen en realidad si en ese sentido hay que tener bastante responsabilidad de a veces queremos trabajar yo en mi caso que soy ingeniera ambiental muchos de mis colegas trabajan en el área de seguridad y salud ocupacional dado que como hay sistemas integrados bueno tienen al ambiental toman unos cursos estoy segura que tengo buenos colegas que están trabajando en esto y que ya tienen años pero hay que ser bastante responsable ¿no? bastante responsable no en vano los ingenieros de higiene y seguridad industrial han estudiado pues cinco años de su vida tienen una visión mucho más amplia de de todo lo que conlleva ¿no? esta rama como tú mencionaste en tu charla ya hay profesionales de otras ramas que con los años y las especializaciones y los entrenamientos han podido especializarse y yo tengo muy buenos compañeros ambientales que trabajan en este rubro sin embargo creo que hay que invertir en tus entrenamientos como tú dices son horas de práctica un cursito de dudosa procedencia con un expositor que bueno habla muy bien pero no tiene cancha como dicen puede al final te puede poner a tiempo en peligro también porque tú tienes en tus manos bastante responsabilidad no tienes todas unas vidas humanas en tus manos y eso también tiene responsabilidad penal ¿no? Sí bueno hay que hablar también de esa parte que tú comentas la responsabilidad penal es muy importante como cualquier profesión igual un ingeniero civil si hace una mala construcción y producto de eso sucede algún tipo de accidente o problema estructural pues obviamente también hay una responsabilidad de por medio igual en este caso pero en este caso es mucho más crítico porque lo que pones en riesgo es la vida de una persona y si no tienes claro esos conceptos o no han quedado totalmente bien explicados pues puedes tomar una mala decisión ¿no? seleccionar equipos inadecuados ¿no? algo es eso se los comentaba en un ejemplo cuando hablaba del arnés ¿no? a veces seleccionan equipos para dar un nombre técnico una línea de anclaje común con un absorvedor de impacto que llega a estirarse más de 5 metros y el trabajador está haciendo un trabajo a 2 metros 2 metros y medio o se engancha con ese arnés esa línea de anclaje en un punto donde pues al final termina cayéndose junto con él ¿no? entonces esas cosas son necesarias evaluar y también no nos olvidemos yo creo que muchas veces buscamos siempre el grado el cartón el diploma pero hay mucha información en internet ahora obviamente fuentes confiables de instituciones confiables como por ejemplo las que les mostré en una lámina o libros ¿no? libros que tienen mucha información muy rica muy muy interesante que obviamente le lleva por creces a una charla de repente de dos horas ¿no? acá hay otra pregunta dice en muchas empresas los terceros no integran el comité de seguridad y salud en el trabajo ¿y ellos también deben conformar el comité? bueno acá hay una diferencia ¿no? para dar un ejemplo ¿no? de acuerdo a la última actualización a la última actualización del la 024 de minería ahí sí habla de que el personal contratista debe de tener unos representantes en el comité de seguridad sobre el trabajo en el caso de industria o lo que está en la norma macro de seguridad sobre el trabajo que es la ley 29.783 habla netamente sobre el empleador y los trabajadores de la empresa ¿no? como núcleo pero ojo que eso no exime de que debamos escuchar a los a los contratistas a los terceros de una empresa grande ¿por qué? porque nosotros también tenemos en una en la misma ley de seguridad sobre el trabajo te dice que todas las empresas tienen la responsabilidad compartida con las empresas pequeñas las empresas terceras por lo cual se debe hacer una gestión de contratistas adecuada ¿no? de tal manera de que veamos cuáles son los riesgos críticos veamos a qué se están exponiendo y obviamente como empresa al cual nosotros lo estamos invitando a nuestra casa deben de tener las condiciones adecuadas para que puedan hacer su trabajo ¿no? y no se expongan a un riesgo al tener la responsabilidad compartida la empresa grande tiene que validar verificar de que esta empresa contratista tenga las condiciones adecuadas de seguridad sobre el trabajo para poder hacer sus actividades ¿no? repito por la responsabilidad compartida ahora el comité de seguridad salvo el trabajo evalúa todas estas condiciones ¿no? por medio de sus inspecciones que tiene que realizar por medio de las auditorías y la participación en las evaluaciones de riesgo que tiene que hacer tiene que estar informado también de los accidentes que pudieron haber sucedido en personal contratista de los eventos relacionados a contratistas y qué mejoras se pueden hacer Creo que este es un comentario más que una pregunta dice la ley menciona que en el comité es necesario para una cantidad de trabajadores mayor a 20 si la cantidad de trabajadores es menor un supervisor de salud y seguridad en el trabajo basta para la gestión de esa tercera si pasa esa cantidad deben implementar su comité Sí, exacto o sea en este caso menciona ¿no? como bien él lo ha mencionado cuando supera 20 trabajadores se necesita un comité de seguridad sobre el trabajo y cuando es menos de 20 trabajadores un supervisor de seguridad sobre el trabajo que deben de ser elegidos de una manera adecuada bajo lo que está estipulado en los reglamentos de seguridad sobre el trabajo que dictaminó el MINTRA Ahora ahí vi una parte de la pregunta que decía si es que era suficiente creo si no me equivoco de por sí acordémonos de algo ¿no? a nosotros si la cantidad de trabajadores es menor de supervisión basta para la gestión de SST de esa tercera bueno en realidad habría que recordar que nosotros tenemos la ley como referencia ¿no? la ley te pide por así decirlo de acá tú para abajo no puedes ir para arriba sí puedes ir y también te dice que como empresa tienes que tener un plan anual de seguridad sobre el trabajo y tienes que planificar la gestión de seguridad sobre el trabajo en base a todos tus riesgos si ves que tienes riesgos críticos y un supervisor de seguridad sobre el trabajo por una empresa no sé que son de 10 personas pero que hace trabajos muy críticos tiene mucho movimiento y es muy complicado que esa persona sola la pueda gestionar de por sí sería necesario tener una persona adicional o evaluar tener una especie de área adicional de esa gestión de seguridad sobre el trabajo eso ya depende mucho de la conversación o la importancia que se le dé a la gestión de seguridad sobre el trabajo en esa empresa uno como les comento puede hacer más puede hacer mucho más puede hacer no 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 suficiente tener un supervisor pero debería de salir de la evaluación de riesgos de la evaluación de toda la gestión de seguridad sobre el trabajo si se requiere más y si se requiere más la empresa debería de implementar esas necesidades de recursos para gestionar adecuadamente la seguridad sobre el trabajo en su empresa acá nos pregunta Miguel Bento ¿cuáles son los software que recomiendo usar para el sistema de gestión? wow en realidad hay una infinidad de software que ahora han aparecido este bueno en ergonomía por ejemplo uno de los más usados es el Ergo IBV Ergo IBV es uno de los más usados para evaluaciones simples este de ergonomía es muy interesante por la rapidez con la cual puedes hacer obviamente igual se necesita tener el conocimiento técnico para poder interpretar estos resultados y demás y obviamente es solamente un tema complementario a una evaluación adecuada de riesgo de sergonómico pero software por ejemplo de sistema de gestión hay infinitos hasta uno mismo lo puede hacer con el Excel en realidad es ponerle un poco de orden a las cosas y que de esta manera quede todo centralizado en una especie de software o programa he visto también un programa de Microsoft ahorita no recuerdo el nombre un programa de Microsoft para gestión de seguridad sobre el trabajo también hay softwares para lo que es este como les comentaba hace un momento cuando sucede un accidente hay dos situaciones condiciones subestándares y comportamientos subestándares hay varios softwares varias aplicaciones tú entras al App Store que son dicen para reporte de condiciones y comportamientos eso también ayuda un montón porque obviamente ya no te tomas el tiempo en estar recopilando pidiendo hicieron su reporte de comportamiento hicieron su reporte de condición no ya no simplemente todo te llega a una nube esa nube lo descargas en un Excel y ya tu tiempo le dedicas en analizar la información que eso es lo más importante de nada serviría que exista una cantidad significativa de reportes cuando no se hace el análisis de esa información en realidad si es que quieres gestionar tu sistema de gestión y eres una empresa no muy grande una empresa pequeña lo puedes hacer con un Excel simple si quieres llevar esta manera un poco ordenada o algo así o más automática lo que es reporte de comportamientos y condiciones puedes utilizar el Google en el Google tú puedes hacer formularios donde pones tú predeterminas respuestas sí no ahí puedes determinar qué área es qué tipo de comportamiento fue o qué tipo de condición es cuál es el nivel de riesgo y se comparte eso se puede abrir desde cualquier celular y yo creo que en realidad ahorita hay muchas facilidades para eso pero el software técnico por así decirlo que les comentaba el Ergo y Bebé ese sí es muy bueno no he visto otro que sea similar a ese Alcides si me estás leyendo quisiera que me especifiques a qué te refieres con las capacitaciones programadas si te refieres a las capacitaciones que se tienen en planta o a las capacitaciones que tenemos nosotros o para poder responderte bien Alcides Jorge bueno saludos a la gente de la RUA una vez RUA nunca dejas de serlo Jorge sobre la conexión de los videos la conferencia se queda colgada en la página del Facebook sin embargo vamos a revisarla para ver si ha sido un problema de transmisión o si también en el video se ve como un resultado acá Hilario pregunta ¿qué responsabilidad tiene el prevencionista en caso de accidentes? tengo entendido que no solo le ejercen los ingenieros de seguridad o ambientales sino también abogados psicólogos bomberos incluso personas naturales sin profesión ¿qué sensación hay para aquellos que no es de su rubro o no estudiaron para ello? Bueno primero hay que tener en cuenta que este artículo principal que bueno está en el código penal o ha sido ingresado al código penal después de la ley de seguridad sobre trabajo y reglamento que habla sobre las responsabilidades tanto civiles como penales en caso que suceda un accidente que a causa de una inobservancia conlleve algún tipo de lesión significativa a la persona una lesión incapacitante permanente o ponga en riesgo a la persona o genere un accidente fatal este va de la mano con una investigación o sea existe una investigación de accidentes a profundidad por eso es muy importante que por ejemplo cuando suceda un accidente fatal se haga el reporte dentro del lapso que ha sido determinado por el ministerio de trabajo como máximo las 24 horas y en el caso de que suceda cualquier otro tipo de accidente es muy pero muy importante que el accidente de trabajo sea investigado de manera cabal ahí va también un poco lo que hablaba hace un momento el tema de la ética y por qué lo comento porque bueno de acuerdo a esa investigación del accidente es donde se puede llegar a determinar algún tipo de responsabilidad lo que la ley de seguridad sobre el trabajo menciona es de que es penada la inobservancia ahí bien claro lo dicen y esa inobservancia a qué se refiere de que por ejemplo yo vi yo tuve conocimiento formal o informal de que si hacían tal o cual trabajo ellos iban a exponer a un producto químico muy crítico o muy fuerte y pues yo les dije no no sabes que igual tienes que hacer el trabajo igual te metes ese buzón igual tienes que desatorar tal o cual cosa o igual tienes que hacer tal trabajo de mantenimiento y producto de eso ingresan y no se fallece ahí por ejemplo se materializa directamente una inobservancia yo tenía conocimiento yo sabía que ellos estaban expuestos a un riesgo crítico y no hice nada para disminuir ese riesgo crítico entonces ahí sí existe una responsabilidad directa indistintamente sea quien sea que lo haya dado haya dado la orden sea un ingeniero sea un prevencionista que sea de otra profesión sea este sea quien sea ojo siempre en cuando de la mano con todo lo que tiene que ver con su ROF y el MOF de cada una de las empresas por ejemplo en el estado cuáles son sus funciones de las personas que están pidiendo por ejemplo esa actividad ahora hay algo que también menciona en la ley de seguridad y salud en el trabajo es de que el empleador tiene la obligación de seleccionar el personal idóneo para que pueda tener la función de seguridad y salud en el trabajo el empleador tiene que escoger a la mejor persona la persona que tenga las competencias de tal manera que pueda determinar cuál es un riesgo crítico cuál no es un riesgo crítico y qué medidas de control debería de adoptar entonces vamos de atrás para adelante el gerente general por así decirlo debe seleccionar el personal adecuado el personal adecuado tiene que tener las competencias para evaluar todos los riesgos y ese personal adecuado sea cual sea la profesión sea cual sea el cargo que tenga si al final sus trabajadores le dijeron oye ¿sabes qué? si yo entro a esta máquina o a este buzón me puedo morir hay condiciones muy críticas y demás y no hace nada tiene una inobservancia con el riesgo y producto de eso le suceden accidentes graves o fallecen existe una consecuencia obviamente pero como les comento todo esto de la mano de una investigación del accidente no es que de frente como algunos dicen no, de frente se va el gerente general a la cárcel no, de frente se va el supervisor no eso depende de la investigación y depende de al final quién fue inobservante y quién no cumplió con sus obligaciones exacto regresando a la pregunta de Alcides dice ¿cómo se va a hacer con las capacitaciones que se tenían programadas en el programa manual de seguridad ya nos especificó para estos meses de aislamiento para cuando se retomen las actividades sí, miren en realidad eso es todavía lamentablemente una respuesta que está al aire algunos compañeros incluyéndome también enviamos un correo al Ministerio de Trabajo preguntando debido a esta modificatoria que hicieron a inicios de año donde mencionaban que todas las capacitaciones del programa manual de seguridad sobre el trabajo tendrían que ser de manera presencial eso también un poco como respuesta a este tema de que pues a veces se hacía capacitaciones de seguridad sobre el trabajo todo de manera virtual y le daban el video y le decían ya al final firma esto algo así lamentablemente las malas prácticas o se podría decir los justos pagan por pecadores entonces debido a estas malas prácticas que se han estado viendo repetidamente en diferentes tipos de accidentes pues ha conllevado a eso y pues bueno dictaminaron eso hasta el momento no hemos tenido una respuesta puntual sobre ese tema pero lo que sí les recomendaría es de que primero lo que hace un momento les decía la ley nos pide esto lo que nosotros hagamos para arriba perfecto para abajo no podemos hacer nada nos quedamos acá esto es lo mínimo para arriba bienvenido sea ok en este tiempo muy posiblemente este obviamente hay que entender el gobierno está evaluando todas estas situaciones se está dando diferentes tipos de normas ayer por ejemplo el ministerio de salud sacó esta norma la 239 si no me equivoco del minsa donde mencionaba todo este tema de cuáles son los protocolos y la 239 del minsa todo este protocolo que se tiene que seguir y medidas de prevención para la cuando una empresa va a reactivar sus actividades y donde hablaba que tenía que ser de medidas de prevención que tiene que existir un plan de prevención de COVID para que se se presentaba el comité de seguridad de trabajo en 48 horas y demás poco a poco se están tomando medidas ya legales de parte del estado bueno hay que estar pendientes pero en paralelo como les decía nosotros nos piden esto hagamos esto hagamos esto de acá en estos momentos cuando la persona para los 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 encargados de seguridad que todavía estén trabajando estén en estas actividades esenciales básicas que todavía están operando hay que ver dentro de todas las medidas de control como distanciamiento social el uso obligatorio de mascarillas tipo 2 tipo 2R lo recomendable y o distanciamiento este en las zonas de trabajo ver la manera de aplicar capacitaciones charlas puntuales con ellos no de repente ver de otra manera las charlas de 5 minutos porque es importante tener ese acercamiento con ellos imagínate una persona que tiene muchas dudas mucha incertidumbre como les hablamos hace un rato del riesgo psicosocial es un caldo de cultivo ahí en su cabeza está más preocupado en cualquier otro tema que de repente estar concentrado puntualmente cuando está moviendo un tecle cuando está agarrando una máquina cuando está manejando un equipo debemos de tener algún tipo de acercamiento con ellos debemos hacerle recordar oye tienes que utilizar tu guante de tal manera oye no te olvides que hay procedimientos de control de energía peligrosa oye no te olvides que hay que seguir el procedimiento de manipulación de productos químicos y así o sea ver de una manera en la cual le damos un poco de tranquilidad o un poco de más certidumbre o claridad a la persona dentro de todo este contexto repito nos piden esto hagamos esto justo referente a la norma que acabas de mencionar yana tiene una pregunta dice ¿qué pasa si en la empresa hay un total de 260 personas pero solo trabajan 50 personas en planta industrial ¿cuál aplicaría? hay que tener en cuenta que así como todas las leyes de seguridad sobre el trabajo habla de la cantidad de personas de acuerdo a la empresa y cómo se identifica a la empresa así como a nosotros nos identifican con el DNI bueno con el RUC si es que están consideradas dentro de todo este esta empresa con ese número RUC pues bueno va de acuerdo a la cantidad de personas que tengan si eso justo está en los últimos en los anexos también Fernando pregunta Piero ¿habrán cambios en cuanto al cálculo de aforos en las instalaciones ante la coyuntura? saludos sí bueno en realidad ya en esa misma norma refiere un poco al respecto ¿no? de que no solamente el tema del aforo sino que la cantidad de reuniones que existan se tienen que minimizar lo más que se pueda ¿no? no debemos de procurar no tener reuniones no tener lugares cerrados con una cantidad significativa de personas ¿no? ahora yo entiendo que de repente la pregunta va un poco relacionado al reglamento nacional de edificaciones que en el anexo y de ahí hasta todos hasta el anexo 130 que habla un poco de seguridad que habla de seguridad en edificaciones y en las otras en el A10 dependiendo del tipo de de sector hoteles y demás nos dice cuánto debería ser el aforo mira hasta el momento no tenemos ningún tipo de comunicación o algo que haya un cambio en esa norma técnica es norma técnica ojo ahora en esta norma que nos han dado ayer en la noche que recién hoy día justo ha estado bastante difundida habla un poco sobre el tema del tratamiento de los aforos de disminución de los aforos ya esto al ser una norma legal obviamente tiene un peso mayor a cualquier otra norma que esté por debajo de esta no habría que ver si hay otra que me pide alguna cosa diferente pues esta de acá tiene mucho mayor peso ser norma legal y de nuevo a nosotros nos piden esto disculpa que de repente lo repita cada rato pero no se olviden que nuestra labor es netamente prevención no esperemos que salga alguna norma técnica alguna norma legal yo entiendo que muchas empresas a veces se manejan principalmente por eso pero nosotros como profesionales de seguridad de salud de trabajo debemos de buscar una manera de negociación para determinar medidas de control y tratar de demostrar o explicar cuál es el riesgo al cual nos exponemos una buena práctica es obviamente disminuir este aforo un 50% como mínimo ver la manera de respetar o colocar barreras para evitar que las personas incumplan el distanciamiento social y demás perfecto pregunta Miguel en una empresa quienes se encargan de realizar el plan de contingencia mira a ver en la norma del ministerio de transportes y comunicaciones donde nos piden y nos dan una estructura específica para por ejemplo el transporte de materiales peligrosos ahí especifica un poco sobre los especialistas también que requieren tener o presentar y hasta la estructura que debe tener un plan de contingencia igual en la norma que en ese momento también salió con INDECI nos habla de cuál es la estructura general que debe tener un plan de contingencia que es presentado cuando uno quiere pasar la ITSE la inspección técnica de seguridad de edificaciones ahí te menciona qué especialistas deberías de tener para toda la parte formal por así decirlo pero en realidad en el plan de contingencia deberían de participar todos los involucrados tanto el área de seguridad de salud del trabajo EHS Soma etcétera como también la parte operativa porque ¿qué pasa acá? en un plan de contingencia lo que nosotros debemos de buscar es que exista una planificación adecuada para responder a una emergencia y para responder a esa emergencia por ejemplo tiene que existir un comité de crisis y tengo que hacer un comité que tome las decisiones en caso de que no se suceda un incendio en la planta y para ese comité de crisis tiene que participar el trabajador del almacén ¿por qué? porque él sabe cuántos equipos de protección personal tenemos a la mano por ejemplo tiene que participar también el área de mantenimiento ¿por qué? porque él sabe qué llaves tengo que cerrar para disminuir el riesgo de descarga eléctrica si es que tengo una inundación por ejemplo tiene que participar también el personal de producción la gente de producción ¿por qué? porque ellos saben cuánta cantidad de gente tienen qué máquinas están funcionando cuáles son los riesgos operativos que conlleva esta situación de emergencia y demás y obviamente el personal de seguridad que con todos esos inputs toma o ayuda a tomar una decisión a la cabeza de un comité de crisis para poder determinar de qué manera se contiene esa emergencia ¿no? es importante que la participación sea multidisciplinaria ¿no? cuando tú haces tu plan de contingencia tienes que procurar que la participación sean de todas las áreas porque en el momento crítico vas a necesitar la ayuda de cada una de estas les acabo de dar un ejemplo ¿no? almacenes mantenimiento producción y el área de seguridad nada más por dar algunas áreas principales perfecto Herbert pregunta ¿mi trabajador es contagiado con COVID ejecutando sus actividades ¿esta sería catalogada una enfermedad ocupacional o común? bueno mira es importante tener de referencia las normas legales actuales ¿no? lamentablemente hasta el momento no tenemos una modificación del tema ¿no? caso diferente si quieren agarrar algún tipo de ejemplo para poder evaluarlo para poder analizarlo podemos agarrar un ejemplo en Colombia ¿no? en Colombia han sacado una norma que habla de que si es que alguna persona fallece o tiene algún problema crítico debido a esta pandemia se puede incluir dentro de las enfermedades profesionales obviamente para las personas que producto de su actividad tuvo ese contagio ¿no? ahí es muy importante bueno hablando un poco de esa norma que no es del país es de Colombia este hay que tener en cuenta el concepto de enfermedad ocupacional ¿no? que es muy diferente con enfermedad relacionada con el trabajo o enfermedad común una enfermedad común es algo común que a todo mundo le da ¿no? como antes antes de este de este virus una gripe ¿no? una gripe a todo mundo le da este de ahí viene la definición de enfermedad este relacionada con el trabajo ¿no? digamos alguien que tiene un problema respiratorio y pues trabaja dentro de un frigorífico puede ser que debido a su trabajo su enfermedad común se empeore ¿no? y de ahí tenemos las enfermedades ocupacionales o profesionales que pues este ya son producto directamente de la exposición que tiene por la ejecución de sus trabajos de los trabajos que ejecuta esta definición la doy en referencia a lo que está en las guías del enciclopedia de la OIT bueno entonces siempre hay que tener la premisa la definición clara y específica ¿no? lamentablemente como les digo en normas nacionales no está catalogado como tal pero muy posiblemente no pueda salir algún tipo de modificatoria o algo ¿no? pero lo cual no exime obviamente que si es que no está considerado como enfermedad ocupacional que no tomemos algunas medidas de prevención ¿no? no pensemos ya en la consecuencia sino pensemos también en cómo evitamos que esto de acá suceda ¿no? Perfecto y por último Jesús nos pregunta un laboratorio de reembasado de alcohol a 96 grados y medicinal ¿qué consideraciones y recomendaciones referentes a salud y seguridad en trabajo debería valorar? Reembasado ¡guau! ya si hay un reembasado muy posiblemente hay una probabilidad de líquido o gas inflamable en el ambiente debido a la volatilidad de esta bueno de por sí primero hay que tener mucho cuidado con ese riesgo ¿no? de un riesgo de incendio o explosión debido a altas concentraciones de este de este producto inflamable en el ambiente y pues podrías comenzar para que no tengas simplemente una idea cualitativa sino algo más cuantitativo haciendo algún tipo de medición ¿no? este tipo de medición ya te podría ayudar a saber exactamente cuánto es la concentración que estás teniendo ¿no? dependiendo del LEL que es lo que te va a arrojar este valor de medición que hagas en el ambiente y ya con eso puedes tomar medidas de control ¿no? porque si estás superando los valores máximos permisibles estás superando el LEL estás dentro del rango de explosividad de 5 o 15 este pues ya tendrías que tener medidas de control especiales ¿no? te recomendaría que este reenvasado de repente se busque una manera de automatizarlo o algo con algún tipo de bombas manuales de tal manera que no exista la posibilidad de que los vapores salgan hacia afuera y si es totalmente imposible hacer eso pues ya hay cosas un poco más críticas ¿no? como comprar equipos que sean adecuados conexiones eléctricas adecuadas tomar corrientes adecuados evitar algún tipo de fuente de inyección y demás pero lo primero que deberías hacer es cuantificar tu riesgo ahorita es una idea solamente cualitativa no dices bueno existe un riesgo medio o alto o moderado ¿no? pero es mejor que lo cuantifiques con un equipo de medición de gases con unos detectores de gases que puedan ser estacionarios que de repente los puedas colocar dependiendo de tu nivel de riesgo y con eso puedes tomar una decisión específica de control de ingeniería o de cualquier otra cosa que sea necesario en base a ese valor perfecto bueno por ahí nos preguntan sobre los certificados esta charla no hemos prometido certificados dado que es una videoconferencia en realidad lo que queremos junto a la asociación de estudiantes de ingeniería de higiene y seguridad industrial es difundir la importancia de este rubro de esta carrera han visto ya son casi dos horas magníficas que Luis nos ha ilustrado diferentes temas diferentes dimensiones que contemplan esta práctica como saben cuando hemos hecho las conferencias presenciales tienen manera de monitorear tomar asistencia ver si alguien se nos está escapando pero en este momento se han dormido las cámaras pero ahorita es más complicado estamos evaluando esto así que por ahí los que están pidiendo su certificado y yo como sé yo como sé bueno esto ha sido muy muy interés Luis espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en este en estas conferencias agradecer una vez a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial de la FIA los pueden seguir en su página de Facebook ellos todo el tiempo están colgando diferentes tipos de eventos cursos charlas conferencias es muy interesante y bueno no sé si quieras dejar un mensaje final a las personas que nos están viendo respecto a al cierre del tema que has estado tocando hoy bueno lo dividiría en dos partes primero no nos olvidemos que la educación puede cambiar muchas cosas y la educación en este aspecto puntualmente en no minimizar el riesgo si es que yo soy consciente del riesgo al cual me expongo sea en este contexto sea subiendo unas escaleras a un segundo piso de mi casa sea transportándome en el bus en la combi o caminando en la calle si yo no minimizo el riesgo tengan por seguro que no van a tener algún tipo o bueno la probabilidad de que tengan algún tipo de accidente va a ser disminuida significativamente y eso se logra con educación educación hacia sus hijos educación hacia sus parientes para que puedan no minimizar este riesgo eso es uno en general en la vida general y lo otro es para todos los profesionales de seguridad sobre el trabajo que nosotros nuestra razón de ser obviamente es de que los trabajadores tal cual como han llegado a la empresa o al lugar donde estamos regresen a su casa ¿por qué? porque si él sufre algún tipo de lesión tiene algún tipo de afección tanto en su integridad como en su salud afectamos no solamente a una persona por una mala decisión sino también afectamos a una familia y esa familia afecta a un contexto a una sociedad y esa sociedad es ese distrito ese barrio a ese distrito y ese distrito a toda esa esa región y así sucesivamente ¿no? entonces es muy importante tener claro la responsabilidad que tenemos de la mano también de los trabajadores y de la mano también con las empresas porque si no existirían empresas y no daríamos soluciones viables viables y adecuadas pues podemos disminuir la posibilidad de oferta de empresas ¿no? y generación de empleo con lo cual pues obviamente también afectaríamos de nuevo ¿no? a una familia de esa familia al barrio a la región y así sucesivamente ¿sí? creo que eso es es lo que tengo que comentarles y gracias un gusto en realidad compartir esta información con ustedes y nada para lo que gusten Luis antes de que cerremos acá hay una pregunta que yo también me la he estado haciendo porque la OMS vi que no recomendaba esto sin embargo veo que las noticias sacan mucho sobre los túneles Diana pregunta si es una buena opción implementar los túneles de desinfección yo también tengo esa duda existencial ok bueno este mira de por sí todo control de ingeniería porque ese es un control de ingeniería por así decirlo es un diseño que se ha colocado ahí tiene que ser evaluado correctamente lo que sacó el este digesa por medio bueno del mince un comunicado que hubo decía de que no eran adecuados porque podría el producto químico podría irritar la piel o las mucosas de la persona ¿no? porque esos productos químicos han sido diseñados han sido fabricados para limpiar superficies ¿sí? pero si nosotros utilizamos este productos o algún tipo de agente diferente que bajo pruebas técnicas científicas se determine que no afectan a la persona se puede implementar he visto todavía no hay una información formal formal pero he visto algunas iniciativas de investigación que este pues hay por ejemplo algunas especies de cabinas con UV y demás o sea en realidad requiere mucha ciencia eso ¿no? pero así nada más colocar una cabinita ponerle unos inyectores al costado y ya que te rocíe el producto químico en realidad no es considerado como una medida de control porque no tiene ninguna validación y ejemplo de eso es todo lo que han salido muy bien han salido las instituciones del estado ha salido la OPS ha salido diferentes tipos de comunicados donde mencionan que eso no es viable así como está siendo propuesto ¿no? Importante es de que toda medida de control que nosotros implementemos que a la cual expongamos a los trabajadores tenga un concepto técnico científico y de ingeniería ¿no? porque si no podemos en vez de minimizar el riesgo migramos el riesgo y hasta le podemos hacer más riesgo más daño al trabajador claro normalmente este tipo de dispositivos tienen que ser testeados ¿no? tienen que hacer una serie de investigaciones en el tiempo ver si algunos lo están haciendo con eucalipto otros con lejía pero en realidad están probando los está comprobando que el efecto es positivo o simplemente son medidas con muy buena intención pero que como dices pueden resultar contraproducentes ¿verdad? muchas gracias ¿algo más para cerrar? no, no en realidad eso muchas gracias ha sido una clase maestra a mí me ha encantado creo que a las personas que nos están mirando también gracias a los chicos de AESI y bueno ya saben que la charla se queda colgada si quieren compartirla también las vamos a subir al YouTube para que puedan compartirla si desean con personas a quien toda esta información les pueda resultar relevante y también para los que de repente están viendo una posibilidad de mudarse profesionalmente a este rubro o de repente tienen un sobrino o alguien que todavía no sabe qué estudiar miren que es súper interesante súper amplio y además es súper conectado con el ser humano con el cuidado de las personas entonces es una carrera que personalmente a mí me parece muy linda ¿no? nuevamente mucho gusto Luis te deseo todos los éxitos del mundo que estés protegido y tu familia también gracias gracias un gusto cuídense hasta luego chao nos despedimos de todos gracias chao 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 chao